Bueno, pues vemos, ya estamos tomando, van a tomar ya lugar mucha gente, ya estamos a punto, ya son como las 7 y media de la noche, ya está oscureciendo, y pues así se muestra ya cada quien está tomando su lugar. Ya vemos allá al final lo que es esta pirámide, o sea, aquí están los vendedores, hace ratito estaba lloviznando, gracias a Dios, pues no pasó más que la llovizna. Ya la gente está viendo, pues, tomar la foto ahorita antes, previa, a lo que, pues ya que se anochezca, y empiece a dar esta muestra de iluminación aquí en el centro. Como ves, pues vamos a tomar nuestro lugar, y en un ratito, pues ya regresamos cuando ya esté, este encendido de esta pirámide de Kukulcán. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Kukulcán, en mis redes sociales, los saluda su amigo Marco Antonio Vázquez, del canal de YouTube, Viajando con Marcos y sus estrellas. Y ven que tengo a mi espalda a lo que viene siendo la pirámide de Kukulcán, que esta se encuentra en Yucatán, y hoy tenemos aquí, pues en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a estar en la iluminación, ya empieza a concentrarse la gente, esta pirámide mide más de 15 metros de altura, y aquí donde podemos ver, es donde también van a bailar, van a hacer una escenificación, y pues ya está juntando la gente, está haciendo airecito, pasamos por el agua, pero pues sin más preámbulos, con esto comenzamos a ver cómo nos va en esta iluminación. Esta es Primera Llamada, Primera. Dos mil años más tarde. En una ocasión, un joven carotonero del pueblo de Motun, Yucatán, conoció las ruinas de la gran ciudad maya de Chichen Itza. Aquel joven se llamaba Felipe Carrillo Puerto. Tanichimático de Giló, Chichen Itza, andando por este camino de Chichen Itza, trabajando como ustedes trabajan para ganarme el sustento, un vigilante de estas ruinas me dijo, ¿por qué no vienes a los estantes a Chichen Itza, para que veas las grandes obras hechas por los grandes hombres antiguos? Abandoné mis carros en el pueblo por unas horas, y llegué a las oídas. No puedo expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé cuatro días llorando en este lugar y en muchos otros. Y sentí el alma llena de una enorme alabora. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿hasta qué tiempo esas obras podrán ser conocidas por todos? ¿Y qué tiempo más pasarán duradas para la mayoría, las obras de esos hombres antiguos? Cuenta el Popolvú la mitología maya del pueblo de los Chichés. Cuenta la creación de los hombres del maíz. Los progenitores, los creadores y formadores de Peu y de Gucumaz, hicieron a los hombres. De tierra, del oro, hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Estaba hablando. No tenía movimiento. No tenía fuerza. Se caía. No movía la cabeza. No podía ver hacia atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Se humedeció dentro del agua. Y no se pudo sostener. Entonces los creadores, los formadores, desbarataron y deshicieron su obra. Y enseguida, dijeron. Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente. Nos invoque y se acuerde de nosotros. A continuación vino la adivinación. La echada de la suerte con el raíz y el cité. Y fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre. Poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron. Tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de pago. Pero no tenían. Y entendimiento. No se acordaban de su creador. Caminaban sin rumbo y andaban gratis. Sus piedras de molero. Sus vajillas de barro. Sus ollas, sus perros, sus pavos. Todos hablaron. Todos. Tantos cuantos sabían manifestar. Nos hicieron daño. Nos cogieron. Les toca el turno. Serán sacrificados. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las selvas. Por esta razón, el mono se parece al hombre. He aquí el comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre. De cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre. De rachil, de callalás y llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Y de esta manera se llenaron de alegría. Porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites. Abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas. Y abundante también en mucho cacao. Innumerables los zapatillos rojos, las frutas, los frijoles, la miel. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ishimu Kané un mueble de bebidas. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz se entró en la carne de nuestros padres. Los cuatro hombres que fueron creados. Esto hicieron los progenitores de Pedro. Y Cucumats así llamados. Entonces tuvieron apariencia humana y hombres fueron. Hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron. Hombres buenos, hermosos, rostros de varones. Si la memoria fue, existió. Entonces existieron también sus esposas. Vivieron sus mujeres. Los doces celebraron el consejo. Así, durante su sueño, los cuatro recibieron mujeres verdaderamente bellas. Cuando se despertaron, sus mujeres existieron. Sus corazones se regocijaron al instante a causa de sus esposas. Así fueron creados nuestros abuelos, nuestros padres, por el corazón del cielo, por el corazón de la tierra. La civilización maya proleció en lo que hoy son los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Los países de Guatemala y de Lice y el occidente de Honduras y El Salvador. Hace al menos unos 4.000 años, grupos de recolectores y cazadores iniciaron su vida agrícola. Con el tiempo, fueron creando sus propios caracteres culturales. Los mayas ocuparon una mayor extensión territorial y se intensificó en intercambio cultural y comercial con otros pueblos mesoamericanos. Los antiguos mayas construyeron decenas de ciudades-estado, con imponentes centros ceremoniales como Palenque, Uxmal, Yachilán, Chichen Itzá, Tikán, Calakún, Toniná o Bonapate. Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, los gobernantes mayas también eran líderes religiosos. Lo terrenal era una réplica de lo divino. El soberano era el intermediario entre el dios patrono y la colectividad, por lo que era temido por sobrehumano. La mayoría de la población se dedicaba a la sienta de maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y cacao. El tributo que entregaban alimentó a la clase dirigente y a los constructores y escultores de los recintos ceremoniales, artesanos, pintores y escritores de los códices, quienes creaban un arte espléndonos. Esta es la ciudad de Chichen Itzá, una de las más imponentes urbes construidas por los antiguos mayas. Su mayor esplendor tuvo lugar entre los años 900 y 1200 de nuestra era, cuando llegó a ser habitada por más de 50.000 personas. Es una ciudad cosmopolita y diversa, corazón de toda la península. El espectacular juego de pelota de Chichen Itzá es uno de los más grandes de entre las antiguas ciudades mesoamericanas. En un año de friso, la cabeza del perdedor decapitado representa la pelota para el juego. Un sacrificio muy necesario para el orden divino. Esta construcción fue diseñada para observar la bóveda celeste. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del universo y desarrollaron avanzados conocimientos temáticos, siendo de los primeros pueblos del mundo en utilizar el ser. Los calendarios mayas son probablemente los más complejos que ha creado la humanidad. Calcularon con gran exactitud el ánimo solar, el ciclo de la, los eclipses y el movimiento de la luz. Entre las deidades más veneradas por los mayas, está Char, el dios del agua y de la lluvia, y quien lea el camino, Kukulcán, la serpiente plumada, también conocido como Quetzalcóatl, Kukumats o Khoozá. A partir del siglo IX, por influencia del centro de México, los mayas de Chichen Itzá integraron a su cosmogonía Kukulcán, divinidad que domina esta gran pirámide. En su interior, existe un pasadizo que lleva a dos bóvedas, donde fue encontrado una representación del jaguar, animal sagrado maya, y la escultura conocida como Chachacóla, un mobiliario ritual que su uso y significado sigue siendo un gran misterio. Cada surficio de primavera, en esta pirámide se observa descender a la julcán, sede divino que provoca el flujo de las sustancias entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Es el externo. Como viento, abre camino a las lluvias. Como Venus, abre camino alternadamente al sol y a las sombras de la noche. Como señor de los árboles cósmicos, abre el camino calendario a los dioses transformados en tiempo. Extrae a la género humana y al niño que nace. Extrae para el pueblo la luz, el calor y el alimento. Kukulcán sostiene el cielo. Kukulcán abogan Kukulcán En su afán de imponer una nueva religión, los conquistadores españoles destruyeron decenas de códices mayas. Hoy, solo conocemos tres, y algunos escritos posteriores a la conquista. Los Chilambala cuentan las alianzas, guerras y migraciones de los pueblos de la península de Yucatán, así como las profecías de un tiempo que consideramos cíclico, narran la historia de los Itzaes. Brujos del agua, constructores de Chichen Itza, también cuentan la llegada de los Itzaes. Será el comenzar de los alcanismos, el estallar del fuego en el extremo de los brazos de los blancos, cuando caiga sobre la generación de los hermanos honores el rigor de la pelea, el rigor del tributo. Cuando les venga la gran entrada del cristianismo, cuando comience mucho a trabajar en los pueblos, y la miseria se establezca en la tierra. Cuando se extienda por toda la tierra la palabra del Dios de los cielos, solo de pecado hablará. Solo de pecado será su enseñanza. Inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. Durante muchos años, el pueblo maya resistió a la colonización, manteniendo vivas sus tradiciones, lengua y costumbres. Sin embargo, durante la colonia se formó una casta que dominó la península por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, durante el porfiriato, esos grandes dueños y señores de la tierra extendieron el cultivo del uniquel. Los campesinos que antes tenían cierta libertad de sembrar sus propias parcelas, fueron arrastrados a las haciendas, donde nacían y crecían como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por deudas, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su cultura. Una hacendada así justificaba el maltrato. Es necesario pegarles, es muy necesario, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las picas? Si no los golpeáramos, no harían nada. Contra esas condiciones, los mayas se rebelaron. Cuando triunfaron los revolucionarios del norte contra la dictadura de Vitoriano Huerta, en Yucatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915, el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador provisional de Yucatán, con la encomienda de llevar a cabo el programa de la revolución. Carrillo Puerto lleva dos años en el Ejército Libertador del Sur. Aprende de la lucha de los zapatistas y ayuda a repartir la tierra en la región de Coautla. Allá andaba cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado está repartiendo tierra sobre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban también sus tierras. Pero aquí tienen las zapatas. Así es que yo no hago falta. Me voy a Yucatán. El gobierno de Alvarado suma a Carrillo Puerto a la tarea de repartir tierras en Notú. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de obreros y campesinos. Se convoca al primer congreso feminista de México y se funda el Partido Socialista de Yucatán. Al frente de este partido, Carrillo Puerto organizó las ligas de resistencia. Poblado por poblado, en caceríos y haciendas, al grito de tierra y libertad, se organizaron miles de indígenas mayas. En 1917, los socialistas yucatecos ganaron las elecciones. Un trabajador ferrocarrilero es elegido gobernador y Carrillo Puerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar años antes. En Motú se reúnen los hombres del maíz. Dirigentes de todas las regiones de Yucatán dan su voz. Hay que sembrar maíz y ser autosuficientes. Hay que regenerar la comunidad, reanemar la cultura y recuperar la dignidad. Los hacendados de Mequeneros defienden sus privilegios y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente Carranza se inclina a favor de la oligarquía local, detiene las primeras reparticiones de tierra y envía a un nuevo responsable del ejército federal a Yucatán, que reprime a los dirigentes de las ligas de resistencia. Carrillo Puerto denuncia la restauración conservadora en Yucatán y sale exiliado a la Ciudad de México. Cuando es derrotado Carranza, los hacendados de Yucatán ya no tienen el apoyo del centro y Carrillo Puerto regresa a su tierra. En el puerto de progreso lo recibe una multitud. En 1921, los socialistas en Yucatán se vuelven a organizar. Las ligas de resistencia crecen al llamado de Carrillo Puerto que recorre todo el Estado como candidato a gobernador. Antes de las elecciones, en el pueblo de Izamala, los dirigentes de las ligas se reúnen en un segundo congreso. Algunos que solo hablan maya o no saben escribir. Trazan sus objetivos, a los que llaman nuestras utopías. Se proponen la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarios los frutos del trabajo. También acuerdan promover las demandas feministas y desterrar los prejuicios que han esclavizado a las mujeres. El pueblo maya vota abrumadoramente por su currún Felipe, como le llaman, hermana Felipe. En la Plaza Grande de Mérida, el nuevo gobernador dice ante miles de personas Ha llegado el momento de decirle a los señores que somos nosotros los constructores y no ellos. Hay que decirles que sin los trabajadores no existiría esta catedral sin goza. Que sin los trabajadores no existiría este palacio. Que sin los trabajadores no existirían los cercariles. Compañeros, la tierra es de ustedes. De ustedes que han nacido aquí. Que aquí han crecido. Que aquí han gastado su vida encorpados en el campo. Cortando pencas para el amo que se apoderó de la tierra. En los dos años que duró el gobierno de Cariño Puerto, la justicia se abrió paso. 80 mil familias mayas reciben sus parcelas en tierra común. Todos los jueves va el gobernador a los pueblos a firmar la restitución de las tierras a sus dueños originales. Los jueves se mudan de las grandes propiedades donde vivían y construyen sus hogares en los pueblos. Carrillo Puerto abre escuelas, funda la Universidad del Sureste, inaugura carreteras e inicia los trabajos de restauración de Chichén Itzá. Y no se detiene. Promueve el idioma maya que se enseña en las nuevas escuelas. Reparte miles de libros en las comunidades. Entre estos, el Copolú y el Chilambarra. Quiere animar la cultura en todos los pueblos. Y las ligas son el espacio comunitario para la organización. Por esos días, Carrillo Puerto escribe. Cada liga tiene una banda o orquesta. Ya que nuestra gente es demasiado triste y tiene que aprender a cantar y bailar no solo sus bellas canciones, sino también otras tardas más alegres y tonadas más libres. Ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan. Y las personas que juegan no son esclavos. El futuro de Yucatán pertenece a los mayas. Pero la rabedión de Adolfo de la Huerta contra Obregón y Plutarco Elías Calles da el pretexto para que los hacendados de Yucatán promuevan un golpe de Estado contra Carrillo Puerto. Los viejos dueños de Yucatán la casa acostumbrada a mandar no tolera el gobierno del pueblo. Los militares al servicio de los hacendados toman medida. Carrillo Puerto, con sus colaboradores más cercanos, viaja a Natura, mientras los golpistas los persiguen. En la estación del tren de su pueblo los reciben miles. El pueblo no está armado. Y Carrillo Puerto quiere evitar una masacre. Entonces, pide a la gente que regrese a sus casas. En su escape busca al mar para embarcarse. Pero es capturado y sometido a un juicio sumado. Hace cien años, un 3 de enero de 1924, frente a un pelotón de fosilamiento en el cementerio de Mérida, es asesinado Felipe Carrillo Puerto, el dragón de los ojos verdes, junto a sus compañeros. Hasta hoy, se canta en su memoria que hay muchos rincones de Yucatán. que hay un buen cabello, un hombre sin cuantar. Lo dicen las naves, las flores del rosal. que hay muchos rincones de Yucatán. Lo dicen los rincones de Yucatán. Para construir esta gran pirámide, cien años después de la revolución de Carrillo Puerto, las mujeres del maíz, los hombres del maíz, los indígenas mayas, siguen construyendo sus propios caminos. Una eternidad más tarde. Bueno, pues yo sigo con la agonía de que está muy bueno el espectáculo, dura media hora, pero la entrada y la salida es un relajo. Ya saben, pues déjenme en la cajita de descripciones. Pues ya saben, nos vemos unos días más en otro rincón más de la hermosa República Mexicana. Se despide su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube Viajando con Marcos. Es estrés. Vamos a ver por dónde salimos, pero es la verdad un desmadre esto de lo de venir aquí al Zócalo y lo de las, lo de la pirámide de Chichén.